¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo mis lecturas del mes de marzo. Bueno, tengo que deciros que no he cumplido mi TBR, mi no TBR. No lo he cumplido porque me hice una no TBR exclusivamente de marzo asiático, una TBR muy larga. Y lo que me ha pasado es que, bueno, pues ha habido libros que, pues sí, tú puedes proponerte leerlos, pero en ese momento que vas a leerlos no te apetecen, no estás en el mod de leer eso. Y, pues, he ido intercalando lecturas que me había propuesto para el marzo asiático con otras lecturas que tenía pendientes. La verdad es que el problema básicamente ha sido que había elegido como tres lecturas muy parecidas, ¿vale? Entonces, creo que lo que tengo que hacer para el próximo marzo asiático o cualquier iniciativa para el mayo sci-fi que vine dentro de poco, aunque sea del mismo género, pero intentar, pues, elegir otros subgéneros. En el marzo asiático elegir diferentes géneros, porque, claro, es que el marzo asiático es muy amplio, pero, pues, me empeñé en poner en la no TBR como pendientes que tenía, así más clásicos, más todo de contemporánea y, pues, no tenía el momento. Así que nada, pero bueno, bastante bien el mes también. Ya os digo que este año estoy a tope. Bueno, empiezo con un libro que terminé en marzo, pero que llevaba leyendo desde últimos de enero, creo, más o menos, porque he ido leyendo como intercalando con otras lecturas muy lento. Y es El italiano o El confesionario de los penitenentes de Anne Radcliffe. Era la primera novela que leía de la autora, no he leído todavía nada más. Me ha gustado mucho. Es verdad que, a pesar de que es una novela de 300 páginas, que tampoco es muy extensa, como que el tipo de narración me hacía ir más lenta en la lectura, ¿vale? Había partes como muy descriptivas que se me hacían más pesadas y otras en las que ya entraba un poco más en el salseo, porque aquí hay mucho salseo. Aquí hay mucho salseo, amigos. Y como que entraba más, ¿no? Entonces tenía como capítulos más que me costaban más y otros que los leía así sin darme cuenta. Pero en general me ha gustado mucho. Lo que me ha faltado es un poco más de la parte de lo sobrenatural del gótico, ¿vale? Creo que al principio sí que empieza mucho con ese tema, pero luego se va diluyendo un poco más. Me parece súper genial. De hecho, tengo varios párrafos subrayados. Hace la autora, hace una crítica brutal a la iglesia de aquella época, a las altas clases sociales, pero a saco, o sea, a saco. Eso me ha flipado. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Y nada, voy a seguir leyendo. El siguiente que voy a leer yo creo que es Los Misterios de Udolfo, que lo tengo en digital. Y me ha hecho mucha ilusión comenzar a leer a la autora. El italiano no es como la novela que más se recuerda de la autora, ¿no? En cuanto a gótico. Entonces, no sé si he empezado bien. Para mí sí, porque seguramente ahora cuando lea Los Misterios de Udolfo, como ya esté un poco acostumbrada a la forma de escribir de la autora, pues entre mucho más en la historia. He terminado la saga del tensorado. Me he leído los tres prácticamente, no del tirón, porque entre uno y otro he intercalado otras lecturas, porque realmente me daba mucha pena, sobre todo cuando terminé el penúltimo. Era como, solo me queda uno. Y el ascenso a lo divino me lo he leído en una tarde, en un momentico. O sea, no sé deciros cuál me ha gustado más de todos. Porque, bueno, seguramente hayáis visto ya muchas reseñas en Instagram, en YouTube. Son merecedoras de todas ellas porque me parece fascinante no solo el mundo que crean estas cuatro novelas cortas, todo lo que nos quiere contar, lo que nos hace reflexionar, sino que la maravilla que es que en cada novela utilice un tipo de narración diferente, una estructura diferente para contarnos una historia, incluso un lenguaje diferente. Y me ha fascinado, me ha encantado muchísimo. Son de estas, o sea, es una saga, yo leyendo sagas, pero es una de estas sagas que seguramente relea y que se va a quedar conmigo por mucho tiempo. O sea, me encantaría leer, no sé, cada semana una historia del tensorado y de la gente de allí. Y eso, que me da pena, me da pena. Seguramente, aunque la primera me gustó mucho, siento que, y a pesar de que cuente la historia de uno de mis personajes favoritos, creo que, no sé cómo explicarlo, con estas ya estás dentro del universo y como que las he disfrutado un poco más. A lo mejor también es verdad que como las he leído más seguidas, a lo mejor es por eso, ¿eh? Pero, jo, bar, no sé, no sé con cuál me quedo. No sé con cuál me quedo. Depende del día, elegiré una u otra. He leído un pendiente que tenía en la estantería desde este verano, que es La casa de las voces de Donato Carrisi. Realmente, esta novela la compré sin saber absolutamente nada del autor, era una novedad, me gustó mucho la sinopsis, me flipó la portada. Sí, de esas, ¿qué? Pues a veces se deja llevar por las portadas y a veces funciona y a veces no. Aquí ha funcionado. Me ha gustado mucho la novela, me la he bebido, o sea, ha sido no poder parar de leer. Me ha gustado mucho. A pesar, a pesar de que no ha terminado, a ver cómo os digo, hay una cosa en la trama que juega un poco, o sea, durante toda la historia juega un poco a que lo que la protagonista recuerda pueda ser verdad o no, ¿vale? Pues al final, pues un poco, o sea, no te deja con la intriga, ¿vale? Pero a mí personalmente, sabéis que me suele gustar estas novelas que acaban con incógnitas sin desvelar y que ya tú decides si es de una forma u otra. Sé que por lo general a la gente le gusta más que le digan las cosas como son. Yo se lo entiendo, pero yo soy más de la otra parte. Entonces, hubiese sido para mí un 10 si hubiese terminado un poco más ambigua la cosa. Es verdad que los giros del final yo no los he visto venir, así que lo he disfrutado muchísimo y nada, lo recomiendo mucho y quiero leer más novelas del autor. Si conocéis alguna, me podéis dejar en los comentarios alguna recomendación, si no, pues ya iré investigando. Seguimos con un pendiente que tenía la estantería desde hace un montón. Seguramente haya sido la lectura más dura que he leído, pero a pesar de que ha sido una lectura dura, he conectado mucho con la protagonista. Y claro, al ser una novela narrada en primera persona, yo suelo disfrutar mucho cuando leo una novela narrada en primera persona en la que conecto y no sé, consigue transportarme a la narración totalmente. Y bueno, os hablo de La campana de cristal de Silvia Blau. Me ha maravillado mucho, me ha maravillado mucho. Seguramente si hubiese leído esta novela en mi adolescencia, hubiese sido una de mis novelas favoritas y me hubiese marcado mucho. Ahora, aunque la he disfrutado, creo que, ya os digo, aunque me he sentido muy dentro de la historia y todo, igualmente lo he visto como un poco alejada de mí la historia, ¿no? Supongo que porque es un adolescente, aunque haya muchas cosas en las que puedas conectar, pero seguramente si hubiese leído la novela en mi adolescencia hubiese sido muy importante en mi vida. Aún así, una novela muy top. Me da mucha pena no poder leer más narrativa de la autora. Ya había leído poesía, de hecho, tengo una antología suya de la autora. Hoy tengo la sensación de que no he reposado bien todos los libros que he leído, como que estoy haciendo el vídeo demasiado pronto. Los guapas no me los preparo, pero aún así, antes de grabar, como que hago un poco de lista en mi cabeza y hoy no. Y entonces creo que me está costando un poco expresarme. Perdón. Pero bueno, contadme. ¿Habéis leído La campana de cristal? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Porque yo he leído también cosas muy contradictorias. Tengo la sensación de que esta novela es un poco como el guardián entre centeno, como un clásico adolescente que hay gente a la que le llega más y a otras que no. Como todos los libros en general. Otro pendiente. La verdad es que este mes he leído bastantes pendientes de mi estantería y estoy muy orgullosa, a pesar de que han llegado otros pendientes. Entonces se van unos, llegan otros. Vamos, esto no se acaba, es infinito. Un ciclo sin fin. Out, de Natsuo Kirino. Esta novela la compré por Nelly de Mundo Forbit. O sea, estábamos en un red-read y me dijo, toma, la tienes que comprar. Normalmente cuando Nelly me dice esto, yo pues agarro el libro, pago y no la hago ninguna pregunta. Es así. La he disfrutado muchísimo, muchísimo. Ha sido un disfrute de principio a fin esta novela. También es un tocho y no quería que se acabara. Puede resultar muy extraño. Los personajes en general, los personajes de esta novela no están bien. O sea, no están bien. Hay mucha maldad aquí. Mucha cosa turbia. Aunque al principio haya personajes con los que la autora... O sea, la autora lo hace de una manera que consigues conectar, empatizar con algunos de los personajes. Que dices, vamos a ver. Yo estoy leyendo, estoy leyendo a este personaje como que... O sea, le estoy leyendo como una buena persona. Cuando no. Cuando no lo es. Pero lo hace tan bien. Claro, al final... Como que... Ya va dando un poco vuelta a la cosa. Y acabas diciendo... Lógicamente, es que era así desde el principio. Pero lo hace de una manera la autora que a mí me encanta. Es verdad que las escenas más gore, más violentas... A mí me pasa una cosa. Cuando leo terror y escenas así más violentas, gores y demás... Las aguanto mucho mejor leyendo que viéndolas en las pelis. No porque no sea visual. Creo que soy una lectora bastante visual. Pero como que mi mente en este tipo de escenas hace como una barrera. Se protege. Y en estas escenas como que las leo un poco impersonales, ¿vale? Para no sufrir tanto. Entonces, pues, no sé. Para mi gusto he aguantado todo. Menos una escena que posiblemente no tendría que ser más violenta que las otras que hemos leído anteriormente. Pero a mí me ha resultado la más violenta de todas. Y creo que eso es un acierto en la forma de escribir de la autora y lo que nos quiere contar con esta historia. O sea, no vengáis a leer esta historia intentando empatizar o encontrar aquí una historia de personajes que luchan, que se merecen. No, 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 no. O sea, aquí hay mucha maldad y oscuridad. Así en general. Y bueno, y por último, aunque no lo he terminado, está terminando el mes y yo estoy terminando el mes leyendo esta novela, lo que tenía que grabar el vídeo antes. Así que, bueno, mis impresiones de esta novela os las contaré en el siguiente grab-up. Estoy leyendo Relámpagos de Dean Conz. ¿A primeros de año? ¿Fue a primeros de año o a finales? Ya estoy un poco mezclando. Creo que fue a primeros de año. Leí Fantasmas, del mismo autor. Era mi primera novela. Ya os conté que me gustó muchísimo. La disfruté un montón. Me encantaron los personajes. Me gusta mucho cómo construye este hombre los personajes y la historia que quiere contar. Y las reflexiones que hace así encubiertas. Es decir, puede estar enfocada la novela a ser una novela de terror. En este caso es ciencia ficción terror. Puede estar enfocada a ser una novela de entretenimiento. Si la lees por encima puede resultar eso, pero no. No. O sea, hay mucho mensaje en lo que nos quiere contar. ¿Vale? Entonces, eso me encanta. Estoy disfrutando muchísimo esta novela. Me está encantando el personaje principal. Además se llama Laura. Y eso, creo que me gusta muchísimo cómo este autor hace un tratamiento de los personajes femeninos, sobre todo. Y no sé, me encanta. Ya os contaré cuando lo termine. A ver qué tal termina. Pero de momento la estoy disfrutando muchísimo. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Todavía no he pensado muy bien Minotvr. Pero cuando lo haya pensado, seguramente en Instagram os cuente Minotvr. Y si no lo grabo por aquí antes, pues en el grabado del mes siguiente también os lo contaré. Lo que pensaba leer y lo que leía al final. Así que nada, espero que hayáis tenido bonitas lecturas este mes pasado. Y que tengáis bonitas lecturas el mes siguiente. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!